Como dice el meme, vamos a ver este video de estos datos preocupantes que revela el colega y amigo Federico Jovene. Adelante. Dice el Ministerio de Educación que está gastando en educación escolar de nacionales haitianos en nuestras escuelas. 24 mil millones. Agarren ese número. Segundo número. Dice el Salud Pública que está gastando entre el 26 y el 30% del presupuesto de salud pública que asciende a 137 mil millones. Estamos hablando de 32 mil millones más. Que solamente en la partida Salud y Educación, el pueblo dominicano, el Estado dominicano, está gastando 50 mil millones de pesos mensuales en los nacionales haitianos. Solamente en esas dos partidas mal contado. Y entonces, cuando justo tenemos que abocarnos a una reforma para buscar 150 mil millones de pesos, me permito recordar que de los 150 mil que tenemos que abocar, 50 mil se está pagando en educación y en salud de nacionales haitianos. Y ese es el trato inhumano. Como dijo el presidente, el 30% de los partos son nacionales haitianos y los estamos tratando mal. Ahí lo escucharon ustedes. Miles de millones de pesos que se gastan al mes costeando el tema de las parturientas y de la logística para garantizar enseñanza a nivel básico y no sé si medio de cara a los vecinos. La República Dominicana tiene una partida considerable, repito, de miles de millones de pesos al mes. Por eso es que cuando escucho al presidente decir de qué se quejan si nosotros le damos atención médica gratis a las parturientas, yo me digo, gratis para ellos, señor presidente. Pero eso alguien lo paga. Y adivinen ustedes quién lo está pagando. Nosotros. Sale de nuestro bolsillo. Y el presidente que es economista, que imagino que está más que familiarizado con aquella frase de Milton Friedman que reza, no existe tal cosa como un desayuno gratis. Entonces, tiene que ser consciente de que no lo pagan los vecinos, pero lo estamos pagando nosotros. Y aquí se revela entonces cuál es el auténtico plan. Que esto ya no se trata de una invasión. Que no se trata de una ocupación. Que no se trata de despoblar al dominicano. No. Se trata de que un país que es indiscutiblemente más próspero y rico económicamente que otro, oigan bien, en este caso República Dominicana, que tiene una estabilidad macroeconómica que no se puede comparar de cara a lo que hay de aquel lado, en donde no se puede incluso hablar de que existe una economía de Estado. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de que el plan en verdad es desestabilizar económicamente a gran escala a República Dominicana. Esto no es una aseveración tremendista. Lo único que tenemos que hacer es mirar a Europa. Lo único que tenemos que hacer es mirar, por ejemplo, a España, a Francia y a otros países de la Unión Europea. En donde la inmigración ha terminado provocando una desestabilización prevista a mediano y largo plazo. Porque no hay forma humana en términos económicos en la que se pueda sustentar ese gasto en el tiempo. Nunca sabremos exactamente a razón de qué fue que Europa abrió sus puertas. Bueno, no todos, porque hay países como Polonia que no se tragaron ese cuento de las fronteras abiertas. Ahora, la realidad es que Alemania, Francia, España o al menos sus poblaciones están pagando caro, en todos los sentidos, económica y socialmente, esa política de fronteras abiertas. Entonces, en República Dominicana estamos rumbo a eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que producir el dinero que se utiliza en el presupuesto público para garantizar enseñanza a los niños y a los vecinos y también para garantizar el tema que es de la asistencia sanitaria a las parturientas. Pero como se deja ver, es un círculo vicioso, porque entonces viene la parturienta, para el niño y luego ese niño es ingresado en esta sociedad y se le garantiza también la enseñanza. Y yo voy a ser práctico, asquerosamente práctico. Si usted me dijera a mí que ese niño luego, fruto de esa formación académica temprana, va a asumir la dominicanidad, ¿saben qué? Yo no me preocuparía por eso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ah, ok, qué bien, ese niño va a salir de ahí con un chip mental de que es dominicano. Va a asimilar nuestra cultura, pero el tema no es ese. El tema es que ese niño va a salir de ahí sintiendo que fue educado por quien le robó su tierra. O sea, estamos creando resentidos sociales, cientos de miles de resentidos sociales. Y a todos estos intelectuales que no resisten ahora la fascinación de revisar la historia, buscando cámara, buscando demostrar que ellos sí saben lo que en verdad pasó, destruyendo, pulverizando el mito fundacional de República Dominicana, teniendo como resultado aquello para luego salir algunos pidiendo perdón. Es frente a eso que estamos. El plan aquí no es ya la ocupación. El plan es desestabilizar la economía dominicana a través de la asistencia social, el presupuesto de asistencia a los vecinos. Y aquí viene la peor parte. La dejé para el final. No es lo mismo tener a una masa de dominicanos protestando porque les faltan servicios básicos. Por más violento que sea el dominicano, las protestas serán lo que usted ya ha imaginado. Quema de gomas, qué sé yo. Y no va a pasar de ahí. Y el gobierno va a reaccionar. Y algo pasará. Se llegará a un consenso entre la población y el gobierno. Ahora, ¿se imagina usted a una población del país vecino protestando porque no le dan o no le garantizan asistencia de servicios básicos? O sea, el nivel de violencia en que eso puede devenir. ¿Usted cree acaso que el nivel de violencia será el típico que conocemos aquí? No, señores, porque esa gente está acostumbrada a resolver sus cosas usando o echando manos de la violencia a primer tiro. Pero una violencia hiperbólica. ¿Están nuestros cuerpos de seguridad preparados para eso? Por supuesto que no. Están preparados para lidiar con seres civilizados que pueden patinar en la barbarie. No para lidiar con bárbaros a los que no les interesa ni siquiera coquetear con la civilización. Entonces, nadie está calculando eso. Quisiera yo estar equivocado. Ojalá así sea, pero nadie lo está calculando. O sea, que pagar eso para turientas y niños, eso va a producir un desequilibrio, señores, en el presupuesto del gasto público. No tiene sentido hablar de que, bueno, el dinero que se robaron, que los funcionarios que devuelan. No, 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 no. Porque esto es miles de millones de pesos al mes que se invierte en eso. Miles de millones. Y usted piensa que se puede impalmar eso con, por ejemplo, que cese la corrupción, para poner un caso. No. Eso, esa, más bien, es la gran amenaza. La gran amenaza que es peor que la simple o mera ocupación. Esa es la lamentable realidad. Pero, el primer paso, más bien, es exponer este tipo de planteamiento ante ustedes, como población, sobre todo la clase media, para que hagan conciencia de por dónde van los tiros con este tema. Y por qué tenemos que ponerle un stop a estos servicios sanitarios. Y a, bueno, deberíamos, más bien, deberíamos. Se ha dicho que el país recibe dinero por eso. Yo me pregunto, ¿dónde está ese dinero? Porque que yo sepa, República Dominicana está constantemente cogiendo préstamos. Usted me dice a mí, bueno, hay 500 millones para eso. Bueno, ok. Aunque no esté de acuerdo, ya uno sabe que están dando 500 millones de dólares. Pero aquí en ningún momento se ha dicho que el gobierno dominicano recibe dinero por garantizarle la atención sanitaria y la enseñanza a los hijos de los vecinos. Aquí no se ha dicho eso. El gobierno no ha hablado de eso. Por lo tanto, la postura y la crítica siguen pie. Claro, no es que cese si fuese ese el caso. Digo, no. Si están recibiendo dinero, no lo han comunicado. Claro, si el gobierno está recibiendo dinero de algún organismo internacional para garantizar esos servicios públicos, eso no se ha dicho. Y muy mal hecho si es así. Pero esto no significa que nosotros vamos a bajar la guardia porque se sepa que el país está recibiendo 100, 200, 300 millones de dólares al año o al mes. No creo que sea ese el caso. Lo que creo, más bien, esto es posible, es que República Dominicana tiene flexibilidad, quizás, en la captación de préstamos a raíz de ese compromiso. Pero eso es una conjetura de mi parte. Eso tampoco se ha establecido. Ahora, lo que sí tenemos claro es que no podemos seguir costeando eso. Oigan bien, no podemos seguir costeando eso porque es literalmente hablando, oigan la palabra que voy a usar, literalmente hablando, insostenible en términos macroeconómicos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.